La desesperación por entrar a Estados Unidos lleva a algunos migrantes a tomar peligrosas decisiones. Una hondureña embarazada escaló el muro fronterizo en el área del Paso, Texas, y luego se dio cuenta de que no podía bajar. Fue necesario entonces traer una grúa. Otros migrantes han caído desde la pared y han sufrido serias lesiones, como nos cuenta María Eugenia Payán. Esta grúa del Departamento de Bomberos del Paso, Texas, rescató a una migrante atrapada en la cima del muro fronterizo. Era una hondureña de 23 años embarazada que trepó la pared de acero y no pudo bajar. Para su suerte, un bombero la puso a salvo. Fue posteriormente trasladada a un hospital local donde fue evaluada. Afortunadamente no presentaba ninguna herida y tampoco se reportó ningún daño a la criatura. La patrulla fronteriza la expulsó ese mismo día a Ciudad Juárez. Con regularidad, los bomberos del Paso tienen que asistir a la patrulla fronteriza en este tipo de emergencia. En el 2019 tuvimos aproximadamente 103 rescates y el año pasado tuvimos aproximadamente 88 rescates de este tipo. Luisa, una migrante ecuatoriana, también se arriesgó y terminó mal. Bueno, intenté cruzar el muro y al momento que veo otra, por el otro lado me caí. Tengo presionada la pierna, la parte de la columna y también tengo un dolor en mi cuello. Ahora está postrada en un albergue de la frontera porque después de ofrecerle atención médica, las autoridades migratorias la expulsaron a México. Hace una semana, una mexicana de 39 años cayó del muro en Sunland Park, Nuevo México, a 8 millas del paso, y sufrió lesiones gravísimas. Cuando nos lo encontramos, nosotros no tenía conciencia y problemas a respirar. Nosotros tratamos de ayudarle a respirar y luego llevarlo al helicóptero. Esa era una lesión muy grave, especialmente porque se cayó de cabeza. Esta es una de las zonas donde más personas se lesionan tras caer del muro. Solo en lo que va del año, unos 50 migrantes han sufrido fracturas, tres de ellos de gravedad. El volumen de accidentes aquí es tan alto que el departamento de bomberos de este sector tuvo que modificar sus vehículos todoterreno para entrar al desierto y salvarle la vida a migrantes lesionados. En El Paso, Texas, María Eugenia Payán, Univisión.